Una turba de personas enfurecidas incendió la tumba de Rubén Contreras Ceballos, presunto asesino de Marlen Mosso, una joven trabajadora en Supergiros en Bosconia Cesar, quien fue ultimada a bala mientras laboraba. Contreras Ceballos fue abatido por la fuerza pública durante un operativo contra los delincuentes que asesinaron a Mosso. La muerte de la empleada de Supergiros en el municipio de Bosconia, Marlen Fernanda Mosso, sigue causando indignación e impotencia, al punto de que este lunes festivo, personas desconocidas se acercaron al cementerio municipal de la localidad, ubicado en el barrio Paraíso, vandalizaron y prendieron fuego la tumba, donde reposan los restos del presunto responsable del crimen, Rubén Darío Contreras Ceballos, quien resultó abatido en un enfrentamiento con la policía y el ejército. El hecho fue atendido por unidades del Cuerpo de Bomberos de Bosconia, quienes acudieron al llamado de algunos miembros de la comunidad, quienes al ver las llamas sintieron temor de que se propagara en el Camposanto. Se desconocen los autores de este hecho. Además de prender fuego la estructura y algunas flores que reposaban sobre la lápida, causaron daños a la construcción. La policía inició las investigaciones respectivas de este vandálico hecho, alias Rubén, de 28 años de edad, fue abatido la madrugada del pasado jueves durante un procedimiento conjunto entre la policía y el ejército nacional, en el barrio Altos de Bosconia. Asimismo, en diferentes allanamientos fueron capturadas cinco personas, incautaron armas, municiones y publicidad del Clan del Golfo. De acuerdo a las autoridades policiales, alias Rubén, natural del municipio de Bosconia, tenía un amplio prontuario delictivo y presuntamente hacía parte de las filas del ejército gaitanista de Colombia, EGC, que está operando en la zona. PBCSAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial.